Los condensadores SMD cerámicos pueden tener diferente tipo de fallas dada su delicada construcción. Los recubrimientos conductores intercalados con las delgadas capas aislantes de cerámica pueden sufrir fisuras, lo que ocasionaría un cambio en los valores de su capacidad o el área aislante también puede afectarse, causando un cortocircuito o algún tipo de resistividad con las capas adyacentes, lo cual es la más común de las averías en este tipo de dispositivos, de manera que podemos encontrar en los condensadores SMD cerámicos cuatro clases de fallas, cortocircuito o resistividad indeseada, llamada también fuga, o un cambio en la capacidad o su pérdida total, es decir, que se encuentren totalmente abiertos. Por lo anterior, la prueba para fallos no puede ser la misma en todas las ocasiones, sino que resulta también necesario diferenciar la función que el condensador realiza dentro del circuito para saber cómo realizar la prueba de su funcionamiento. Recordemos que muchos de estos componentes son delicados y un excesivo tratamiento térmico puede averiarlos, así que en lo posible debemos evitar tener que retirarlos del circuito impreso para su prueba. Este procedimiento solo debe realizarse cuando haya una alta probabilidad de que el componente sea el causante de la avería, pues también corremos el riesgo de levantar las pistas del impreso en el caso de no tener la suficiente destreza al desmontarlo, y si tenemos en cuenta que la mayoría de impresos en la actualidad poseen capas intermedias de pistas, el hecho de que se levante un solo punto puede representar deteriorar gravemente el aparato en el cual estamos trabajando. Entonces, solo si se sospecha intensamente de un condensador en particular, vamos a considerar primeramente la prueba del condensador fuera del circuito, es decir, desmontándolo. El capacímetro nos daría una indicación muy clara de su estado inicial, o sea, si no hay corto y la medida corresponde a su valor nominal tendríamos el 50% de la prueba realizada, es decir, el componente tampoco está abierto. Aunque es necesario también descartar las fugas que generalmente el capacímetro no puede detectar. Esto se realiza fácilmente con el método de carga y descarga y que podemos realizar con el multímetro digital o el análogo. Con el multímetro digital puesto en modo diodo y alternando las puntas sobre los terminales del condensador, obtendremos un corto pitido o en el multímetro análogo un jalonazo en la aguja y dependiendo de la escala en que pongamos a este, ya que si el condensador es de muy baja capacidad, deberemos colocarlo en una escala de R por 1000, mientras que si es de una alta capacidad la escala debería ser un R por 1, por ejemplo. Esto es, con el propósito de tener una idea clara de la duración de la carga del condensador. Hecho esto, ahora haremos una nueva carga y esperaremos un lapso de tiempo, quizás un cuarto de hora, al cabo del cual volveremos a tocar con las puntas y en el mismo sentido que lo hicimos la última vez en los terminales del condensador desmontado. Si ya no hay cresta de carga, es decir, si el condensador continúa cargado, lo cual será evidente si la aguja no presenta ningún movimiento o no se escucha ningún pitido en el multímetro digital es porque no tenemos fugas, pero si por el contrario el condensador se vuelve a cargar, lo que será evidente en el multímetro es porque tenemos fuga en el componente y debemos reemplazar. Es importante anotar en la prueba del condensador desmontado que en el momento de la carga la conducción debe llevar al instrumento a marcar resistencia infinita, pues si la aguja se queda en un punto intermedio o el multímetro digital marca alguna lectura, es porque este componente también tiene fugas. No podemos utilizar en estos casos el probador de fugas de neón, puesto que este dispositivo aplica a picos altos de voltaje al componente, muchísimo menos usarlo con el componente montado al circuito, lo que por lógica puede quemar los delicados circuitos en los aparatos de la nueva generación. Esta herramienta solo es útil para aparatos de tecnologías anteriores y retirando de ellos el componente en prueba. Ahora, solo vamos a considerar las pruebas que se puedan realizar con el componente montado en el circuito, así que vamos a hacer una distinción de estas posibles pruebas y o herramientas que se puedan aplicar en los diferentes casos y clasificando con esto las posibles fallas de los condensadores en dos grupos. El primero sería para cortos o fugas del condensador y el segundo sería para variaciones de la capacidad o abertura de estos. Los SMD, pues, pueden funcionar como elementos de filtrado DC, AC o acoplo y o desacoplo de señales análogas de diferente ídole o de ruido, pero en la mayoría de los casos, sobre todo cuando se trata de circuitos digitales como de celulares o computadores, los condensadores están colocados entre tierra y la señal o voltaje tratados, pero si son filtros pasa altos, como en el caso de señales análogas, el condensador no tendrá ninguna de sus terminales a tierra. Sucede lo mismo si el condensador es un elemento de acoplo o desacoplo de señal en etapas de bufers de amplificadores. Si es un condensador de desacoplo, una de sus terminales estaría a tierra, pero si es uno de acoplo, ninguna de sus terminales se encontraría aterrizada. Esto nos indicaría entonces que la prueba a realizar en ambos casos no puede ser la misma si lo que estamos buscando, por ejemplo, es un corto o una fuga. Tanto en el caso de los condensadores de filtrado DC o desacoplo como en los filtros pasabajos, la utilización del multímetro análogo para medir continuidad a tierra sería recomendable y efectiva. Con la placa totalmente descargada, conectaremos pues el terminal rojo del multímetro a tierra y con la otra punta, vamos tocando en los dos terminales de cada condensador. Uno deberá medir con tierra y el otro no. Más bien, en este último terminal debe apreciarse en la aguja un pico de consumo en el momento de cargarse el condensador y ésta después deberá bajar a un valor de más resistividad. Esto si estamos en la escala adecuada. Si esto sucede, el condensador se encontraría en buenas condiciones, pero si por el contrario no se aprecia ese pico de consumo, sino que la aguja se mantiene fija en un valor bajo de resistividad, el condensador tendría corto o fuga. La razón por la cual utilizamos el multímetro análogo es que el movimiento de la aguja hace evidente esta característica del condensador, mientras que si usáramos el multímetro digital no podríamos apreciar de la misma forma esto por la lenta respuesta que obtenemos en estos aparatos. Igualmente si ponemos el multímetro análogo en otra escala diferente, cambiaría la sensibilidad de éste a la cresta de carga del condensador y por eso es posible que en otra escala no podamos apreciar la carga de éste de la misma manera. La escala es pues de acuerdo a la capacidad del condensador. A una menor capacidad la escala debería ser mayor, pero a una mayor capacidad la escala deberá ser menor. La experiencia nos indica que este tipo de cortos se producen casi exclusivamente cuando el condensador desempeña una función de filtrado en voltajes de alimentación, ya sea como filtros de ruido o como filtros de DC. Este tipo de averías se reconoce por un aumento en la corriente consumida, lo que generalmente origina la activación de las funciones de protección en los circuitos. Si miramos la continuidad con el multímetro digital, el condensador debería presentar una lectura parecida a la de un diodo, así que habría que medir en ambos sentidos. Al probar en el modo diodo, una de las lecturas deberá ser de aproximadamente entre 500 a 700 milivoltios, que es el valor normal de caída de voltaje en los diodos de silicio, y la lectura inversa deberá leerse como abierto o un valor significativamente alto. El multímetro análogo nos mostraría algo parecido, una baja resistencia cuando hay conducción en el sentido del diodo, pero una alta resistencia y con evidencia de pico o cresta de consumo en el sentido contrario. Otra prueba que podemos usar en este tipo de casos es la de aplicar algo de flux sobre los condensadores ubicados en la etapa sospechosa y de aplicar un cierto voltaje de alimentación bajo, por ejemplo de un 25% o menos, a una corriente también relativamente baja, unos 2 o 3 amperios como máximo y por un corto lapso de tiempo. Si hay un condensador en corto, este se evidenciaría por un sobrecalentamiento que despide humo desde el condensador afectado. Estos valores de voltaje y corriente inyectados deberán variar dependiendo del circuito en el cual estemos trabajando, puesto que una excesiva corriente y voltaje pueden abrir una pista en cuestión de fracciones de segundo, sobre todo cuando tenemos 0 ohmios en el componente averiado. Por esta razón, esta prueba requiere de la experticia del técnico y no debe ser realizada por neófitos. Podemos también hacer mediciones con la placa en funcionamiento, es decir, midiendo los voltajes que aparecen en ambos terminales del condensador con respecto a tierra, por ejemplo. Pero esta prueba debe realizarse solo si disponemos de información técnica como el plano del circuito o datos de serigrafía en la placa, ya que estos nos darían información de los voltajes que deben aparecer en el componente. Pero si no contamos con ningún tipo de información, la asertividad de este procedimiento se vería limitada únicamente a los casos en los cuales aparezcan 0 voltios en ambos terminales, lo que nos llevaría a sospechar en cierta medida de un corto en el componente. Estas pruebas no son efectivas en todos los casos, ya que no siempre los condensadores se encuentran aterrizados en uno de sus terminales. Sucede, por ejemplo, el caso de los condensadores que son parte de la etapa de oscilación en las fuentes switcheadas. Estos también pueden ponerse en corto o presentar alguna clase de fugas, las cuales se evidencian también con la activación de las autoprotecciones presentes en el circuito. Así que la manera de probarlos es directamente en sus dos terminales y teniendo el circuito totalmente desenergizado. En los casos de fugas se dificulta un poco más el diagnóstico, pues esta podría ser muy baja o tenue, por lo que podríamos obtener lecturas parecidas a las que presenta un componente en buenas condiciones. Una prueba que nos puede ayudar mucho en estos casos es con el multímetro digital puesto en modo diodo. La prueba consiste en alternar repetidamente las puntas sobre los terminales del condensador. De esta manera, deberemos escuchar un corto pitido en cada cambio de las puntas. Este pitido sería más largo en los condensadores de más capacidad y más corto en los condensadores de menos capacidad. Debemos aquí hacer una comparación con resultados obtenidos en circuitos parecidos, lo que nos podría indicar cuándo un condensador estaría defectuoso por fugas si la duración del pitido fuese muchísimo más corta de la esperada en los condensadores afectados. Esto también podría evidenciarse por un leve calentamiento del componente, esto si logramos desactivar la protección. En este caso, podemos usar también el método del papel térmico descrito en el video que para el caso hemos subido con anterioridad. Podríamos tener que enfrentarnos también a componentes con capacidad alterada, disminuida o totalmente abiertos. Como ya hemos dicho anteriormente, debemos evitar en lo posible tener que retirar el componente de la placa, sobre todo en los casos de condensadores de menor tamaño, pues repetimos que aplicar demasiada temperatura puede afectar su capacidad y por lo cual, si no contamos con una estación de soldadura en la cual podamos regular el calor de la punta, solo conseguiremos empeorar gravemente el funcionamiento de nuestra placa. Por esta razón, en estos casos resultaría muy favorable la utilización del dispositivo llamado ESR. Con este dispositivo podemos medir la transferencia de señal de un terminal a otro del condensador. En los casos en los cuales se presente una disminución de la capacidad o el componente esté totalmente abierto, la avería será evidente por la poca o nula transferencia de señal desde un terminal al otro de este. Si no contamos por el momento con el dispositivo, la prueba del pitido con el multímetro puede ser también muy útil si sabemos hacer una comparación adecuada con otros circuitos parecidos. Este tipo de falla en los condensadores se evidencia por síntomas como home en el audio, ausencia de señal o señal inestable, ausencia de oscilación y con todas sus posibles consecuencias, sensibilidad extrema del circuito a la presencia de ruido, cambios inesperados en el funcionamiento de los aparatos, etcétera, etcétera. ¡Gracias! 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 Gracias.